Puerto Rico gana con Casino Metro Ven y disfruta en Casino Metro Bueno regresamos acá, Puerto Rico gana Ya se fueron 400 dólares Y en este momento el público lo aclama El público quiere saber de él En este momento tenemos a Alex DJ En este momento, dímelo Alex Estamos en vivo Estamos en vivo Salimos de la operación Saludos a toda la familia allá en tu casa Espero que todo el mundo esté bien Alex, bueno, primero te tengo que agradecer Bueno te aman, te aman Dicen ahí el público que te aman Gracias, me voy a ayudar a usted también Alex, te tengo que decir que muchísimas gracias Alex Por el camerino No sabía que te trataban tan bien aquí Fresas con chocolate Café Había unos sandwichitos de mezcla delicioso De verdad que muchas gracias Tu camerino es el mejor aquí en Telemundo De verdad No diga eso No sabía eso Que había un masajista y todo Dando masajes Gracias de verdad Pues mira, salí super bien Estuvimos allá en el hospital En San Pablo, en Bayamón No me llegaron a poner cuatro tornillos Solamente tengo dos tornillos Dos tornillos Así que dos tornillos Salí bien Está bien, está bien Alex, está bien Alex, está bien Estamos bien Ahora mismo tengo el brazo adormecido todavía de la anestesia Pero me dice que mañana pues se me va a quitar la anestesia Y ahí es que Ahí es que pica Ahí es que está el dolor Pero estoy bien Y le quiero dar gracias Y a todo el pueblo de Puerto Rico Por todas las oraciones Y los mensajes Que he sentido Y de verdad Me siento privilegiado Agradecido De papá Dios De darme la oportunidad De estar ahí con ustedes Y el cariño del pueblo Que es inmenso Gracias Alex Ahí está tu público esperándote Y sabemos que hay mucha oración para ti Así que nada Que tu hijo Tu familia ya Te esté cuidando muchísimo Te esperamos pronto por acá Por Puerto Rico Gana Claro que sí Gracias Jenny Saludos a todo el público ¡Epa! ¡Estamos vivos! Bueno Nosotros ahora vamos para el juego de las llaves Ahí Así que Preséntalo tú mismo Dale Juego de las llaves Bueno Se fue Señoras y señores Con el oficio de Roots to Go La llave ganadora Dímelo Jadie Herrera Roots to Go Tu muelería favorita Para todos tus muebles y encenes Visita Roots to Go En la mejor variedad Los mejores precios En la mejor calidad Y la mejor oferta de financiamiento Por esto y mucho más Roots to Go Lo puse a trabajar ahí Para que respete Bueno Déjame presentar A ver A ver quiénes estamos aquí Ángel Saludos Ángel ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Todo bien? ¿Y aquí? Yara ¿Yara ¿De dónde usted? De Cataño ¿De Cataño ¿Y Ángel? Yauco El pueblo del café Pueblo del café Bueno Señoras y señores Por acá Aquí me están llevando Uy, las mujeres son las que mandan Que me vayan para acá Está bien Pues yo me meto para acá No hay problema Tengo aquí unas preguntas Usted va a responder Cierto o falso Y si usted Si es correcto Pues usted coge una llave Es así ¿Verdad que sí? Tú vas a sacar una llave Si ella la acierta Que es correcta Mira para ver si tú estabas correcta Pero estamos bien Estamos perfectos Bueno Señoras y señores Esta es la pregunta Playa Flamenco ¿Está situada En la costa Del sur De Culebra ¿Cierto O falso? ¿Es cierto? No Es falso Es falso Y yo la veía Con tanta seguridad Que cogía la lancha Y que iba Y pasaba La pasaba bien por allá Bueno Mayagüez Fue la primera capital De Puerto Rico ¿Cierto o falso? Falso Falso Sí Vamos allá Sacamos una llave Vamos a sacar una llave Que no es Y como a mí me gusta El número 11 Yo saco esa llave Y se la sacamos por allá ¿Cuál llave tú vas a escoger en este momento Ángel? Mira para allá que bonitas todas Que bonitas todas Del 1 al 20 Menos la 11 Porque ya la saqué ¿Cuál es la tuya? La 13 La número 13 Esta que está aquí ¿La puedo coger verdad? Sí Perfecto Se la doy Vamos para allá entonces En este momento Señoras y señores Vamos para allá Vamos a intentarlo Señoras y señores Que entre la llave Señoras y señores No No pudo ser No pudo ser Quédate por aquí Ángel Vamos entonces A las preguntas Vamos con Yara en este momento Recuerda Yaddy Que son 400 dólares Cortesía de Rooms2Go 400 dólares Ya lo dijo el tocayo Yaddy Bueno Puerto Rico pertenece A los Estados Unidos Desde el año 1898 Eso está bien fácil ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Vamos para la llave Yo voy a sacar ¿Cuál saco de aquí? ¿Cuál saco? ¿Saco el 19? Ok Voy a sacar el 19 Muchas gracias ¿Cuál es la que usted quiere? Yara Mire bien Ahí están las llaves Mire bien Son 400 dólares Gracias Rooms2Go Ahí te está diciendo El público Que cuál es La número 3 Segura La número 3 Perfecto Aquí está tu llave Vamos para allá Porque esos 400 dólares Pueden ser tuyos Ángel Vamos a ver Si estos 400 dólares Ahí está entrando Está entrando Está entrando Sí o no Ahí va Ahí va No 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 es la 3 Bueno Pasamos por acá Perdona Vamos para la pregunta Ángel Voy a ti Los municipios de Puerto Rico Esta es la pregunta Los municipios de Puerto Rico Se consideran divisiones de tercer nivel ¿Cierto o falso? Eso está fácil Falso Falso Muy bien ¿Cuál número saco? ¿Cuál número saco? ¿La número 1? Ok La número 1 Se va ¿Cuál es usted? Vamos Mirela bien Mire bien las que están ahí Échete un poquito para atrás Ángel Para que la vea Porque de aquí es que se ve bien Mirela bien ahí La 7 La número 7 Aquí está la número 7 Vamos para allá Son 400 dólares Ángel Son 400 dólares Perdóname Ángel Perdóname Me estoy emocionando contigo ¿Sí o no? No 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 Vamos rapidito con la próxima pregunta Y ahora voy a ti La pinta La niña Y la madre María Ay Dios mío señor Esta gente de producción Eran los nombres de las 3 embarcaciones de Cristóbal Colón ¿Cierto o falso? Falso Falso ¡Claro! Muy bien Usted me dice ¿Cuál saco? La 4 se va La 4 Perfecto Se fue la 4 ¿Cuál es la que tú quieres? Esos 400 son tuyos ¿Cuál? Está bien fácil La llave está ahí La 10 La llave 10 Señora y señores Aquí está la llave 10 Vamos para allá Vamos para allá La llave número 10 Dame un brequecito No hay chavos por ahí Para darle por la llave 10 No hay dinero 20 pesos Te doy 20 dólares ahora mismo por esa llave Te doy 20 dólares por esa llave Mira tu gente Mira tu público 20 dólares Yo te doy 20 Da hombre Para buscarlo Piénsalo bien Son buenos 20 pesitos Jadie dime Se los damos Mira a ver 20 pesitos Mira ahí está tu público 20 dólares Ahora mismo Para ti Me das la llave Y te llevas 20 ahora Y te vas Chavo seguro Yo me quedo con la llave Quédate tú con los 20 Yo me quedo con la llave Yo me quedo con los 20 Mira productor Que me quedo con los 20 Yo Y la llave Eso es lo que dice ella ¿Verdad? Yo Yo me quedo con los 20 Perfecto Gracias productor Gracias Gracias Vamos a darle a la llave Vamos a ver Señora y señores Está entrando Está entrando ¿Sí o no? No Bendito sea Dios ¿Cuál es la llave? Vamos a chequear La número 5 Bendito sea Vamos a verificar La número 5 Señoras y señores Vamos a ver si es La ganadora De estos 400 dólares Vamos a ver si es Por este lado ¡Ahhh! Ave María 400 Se acumulan Para mañana ¿Verdad? Son 600 Para mañana 600 Tatí Pero ¿Qué te pasó A ti? Tatí Ay 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 Tatí Pero ¿Qué te pasó A ti? Ay Es piel Es piel Me duele aquí ¿De dónde te caíste? ¿Qué te pasó? Fui al médico Y le dije Doctor Me duele aquí Ok Me duele aquí Ok Me duele aquí Ok Cuando él me chequeó Me dijo Ya yo sé lo que usted tiene ¿Y qué te dijo? Que tenía fracturado el dedo Bendito sea Dios Está a ti En privacita Bendito sea Dios Mira déjame saludar a Dylan Y a Lizmaira Que ellas son mis amiguitas ¿A Dylan y a Lizmaira? Y a Lizmaira Oye Cuéntame Tú no sabes lo que me ha pasado ¿Qué te pasó? Mira cómo he quedado Pero ¿Y no es al DJ que operaron? La Chanti es la que tiene la culpa ¿La quién? Chanti ¿Quién es Chanti? ¿Usted sabe quién es Chanti? Mira Mírate el video Mírate el video Déjame ver el video ¿Qué pasó? Chanti Vargas con Alexandra Alexandra fue la que tuvo ahí Y la trató de salvarme Ese es el perro de Chanti Trató de salvarme Pero si ese es el perro Pero Tatín Ese es el peluche Ese es el peluche Pero ¿Tú te crees que yo no siento Lo que siente el peluche? Si es mi doble Mi doble Ese es el doble Ese es el peluche No te puedo dar bendito Para una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana Ya los escucharon a todos Entren a telemundopr.com Y voten por su favorito Ya regresamos Dinero Dinero